¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Yo espero que todos ustedes estén bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablarles sobre los 10 errores de los novios de hoy en día. Así, si quieres que tu relación perdure durante el tiempo, escuches estos 10 errores, especialmente el último, que es más impresionante. Este video lo puedes ver de dos maneras. Uno, si sigues cometiendo esos 3 errores, para terminar la relación que vives hoy en día, para salir de esa sal de novia que tienes. Y la otra manera es para durar más tiempo con esa mujer que tú amas. ¡Comencemos! A las chicas, a las chicas, les gusta que le inviten a salir, a menos que ya no queden salir. Y a pesar de que cuando tú le invitas a salir, nunca saben para dónde ir o qué comer también. Pero uno de los errores que viven más los novios o los maridos y los esposos, es que cuando ya viven entre casas, no salgan a su novia. La pasada no la lleva al cine, no la lleva a un mall, no la lleva a ver a sus amigas, no la lleva a salir a algo distinto, al juego de pelota, a un juego de basquetbol, a un viaje exótico por el Caribe o dentro de un país. La recomendación es que la saques a salir, aunque sea comer fritura, a un sitio que vendan tripita, molliguita o pica pollo, que a la mujer le gusta eso. Cuando vas a su casa, no vayas con la mano vacía, primero. ¿Por qué vas a dar cuenta que tú eres un arrancado? Bueno, yo lo hacía eso antes. Esto ya no es divertido, es dice. Si estás en el plan de novio y tú estás visitando a tu chica, siempre trata de llevarle algo. Bueno, no siempre para que ella no se acostumbre. Bueno, un detallito, un chocolatito, una cadenita barata, bien envuelta, por cierto, una compota, sigue muy ñoña, pero siempre lleva de algo para que ella tenga presente y que tú en el camino pensaste en ella. Esta parte es muy importante, ya que las chicas de hoy en día se cambian mucho. Algunas se cortan el cabello por rebeldía y otros por afro lover. A las mujeres, a las mujeres, uno como hombre, muy descuidado. Uno está pendiente de otras cosas, que se lo llaman que están ganando, que se corten el take, que le broñen. Y a veces se nos pasa fijando en nuestras chicas. Nuestras chicas, en el proceso de nuestra relación, va desarrollando algunos cambios. Unas se van cortando el pelo. Tú te quillas, tú te quillas, eso le gusta a ella, porque se está dando cuenta que tú te estás fijando en ella. Tú te quillas para que ella vea que no te gustó que usted le haya recortado el pelo. Mayormente a nosotros los hombres no nos gusta que se te corten el pelo. También que te fijes por los cambios en su cuerpo, o sea, que se corte el cabello, que te va adelgazando o engordando. Nunca le digas que está gorda, siempre, nunca le digas que está gorda. Pero si está adelgazando, tú le dices, mi amor, te veo más delgado últimamente, sigue así con la dieta que tú vas. Así te evita la pregunta más incómoda. Cuando ella te pregunta, tú vas en cambio en mí, y tú le digas, yo te veo igual. Usted va a coger odio, pana mío, llévate de mí. Se cree dueño de la mujer por simplemente ayudarla económicamente. Ese es uno de los errores que más tienen los hombres. Yo creo que por darle dinero a una mujer la están conquistando. Y no, ellos lo que la están ayudando económicamente más no la están conquistando. A menos que ella se enamore por el dinero, no sé. Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque cuando tú alimentas un amor de dinero, cuando no le des dinero, ese amor se va a ir para el otro lado. Pero el hecho de que tú le des dinero a tu novia no te da ningún derecho de tú creerte dueño a ella, ya que ella es un ser humano tal cual como tú y como yo, y ella no es un objeto para tú estar comprando. Ojo con esto, ojo con esto, oye esto. Muchos pana, muchos pana tratan bien a sus novias en ciertos días del mes porque quieren desahogar su deseo carnal en esa chica. Así ella se siente como que grida por momentos. Y esos momentos siempre y cuando la llevan a coger. Me explico, me explico. El pana tiene deseo de tener relación con ella. La llama en la mañana, en la tarde, muy bien, logra su objetivo. Y al otro día, ni le pregunta cómo está, desayunaste, nada por el estilo. Y ella se siente usada. Alvarito, pregunte usted. Sí o no. A alguna chica le gusta que le enamoren a la antigua. A tu novia, tú debes saber si a ella le gustaría que tú la enamores de manera como se enamoraba antes. Su llamada, nada de llamada por WhatsApp, eso se llama miseria. Sus flores, su desayuno, su cartica de amor, su canción dedicada o un perfumito. Algo bonito, algo chévere, trata de enamorarla siempre como la antigua. Hoy en día los hombres perdemos los detalles. No entiendo por qué. Si es una manera económica y muy detallista de enamorar y mantener vivo el amor con una mujer. Y sí, sí, existen panas que no se preocupan por su novia. La novia el día entero no le habla. La novia está ocupada el día entero estudiando o aprendiéndose algo. Llega la noche y en vez del pana preguntarle qué tal tu día, por qué no me contestaba, que te llamé, cómo te fue, cuéntame. El pana le comienza a reclamar de una manera muy mala y él se siente mal. Porque coño, yo tengo el día entero bajada estudiando. Y tú en vez de apoyarme o preguntarme cómo me fue, me estás reclamando como que si yo soy un robot. Tienes que preguntarle cómo le fue, algo que te falta o cómo estás. Siempre preocúpate por ella. No digas que va a estar con una intensidad que se va a hacer en los puntos siguientes. Pero preocúpate siempre por tu chica. Este punto es el extremo del otro punto pasado. En este punto vamos a hablar sobre los tipos que son demasiado intensos. Dejen de estar llamando tanto, describiendo tanto. Si tu novia te dice que va a salir con tus amigas, déjala tranquila. Tú le dices, ok, dime cuando llegues a tu casa. Eso le va a gustar y déjala tranquila. Un momento, tranquilo, respira, déjala de estar llamando tanto. A veces yo he visto casos que están en la universidad y el novio está llamando a su novio dentro de la universidad. Salva por la edad, porque mientras la chica está estudiando, bájale el do a la intensidad. Este punto para mí es muy importante. No hacer el intento de agarrarla. Me explico mayormente. Si tú no sabes bailar, ¿qué tú haces vivo? Nada, mentira. La gente que no sabe bailar vive en su vida a la mitad. Continuamos, continuamos. Si tú no sabes bailar, por lo menos el intento de bailar con ella. Quizás por la práctica, tú estás bailando con ella, aprendes. Y con el tiempo también vas agradándola a tu chica y vas bailando esas canciones que tanto se dedican juntos. Confiarse, confiarse es uno de los errores más importantes. Ok, la tienes segura tu novia. Felicidad por eso. Pero ahí es el momento que más debe de quererla. Porque cuando uno conquista a su chica, no sé qué pasa. Que la mayoría de nosotros los hombres nos descuidamos. Nos llamamos, nos contestamos, nos whatsapp tan rápido como contestábamos antes. Obvio, ya tenemos a la chica, no tenemos a los nenos. ¿Tú me entiendes? Entonces, que la idea está en que nunca se confíen a su novia. Traten de estar como que si ella no es tu novia, pero es tu novia. Te explico. Tratarla como siempre la estabas conquistando antes de ser novia. Para los que no saben, mi nombre es Edu Pedro. Me llaman Romeo. Y hasta aquí el video de hoy. Yo espero que te haya gustado este video. Pero antes tengo una pregunta. ¿Desearía que tu hijo o hija tenga una pareja como tú? Abajo en los comentarios me contestan o me quieran por DM. Aquí también en la descripción vas a ver mis redes sociales. También no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Bye.